Muy buenas a todos chicos, soy Rivenskiller y bienvenidísimos a un nuevo combatazo temático Vamos a estar utilizando un equipo cuyos Pokémon van a tener múltiples miembros, lo que sea Por ejemplo, varias cabezas, varias manos, varios nepe, perdón, bueno, cualquier cosa, ¿vale? Como veis, estamos teniendo a un Pokémon con tres cabezas, si es que se pueden llamar cabezas Un Pokémon con cuatro brazos, tenemos otras tres cabezas por aquí, múltiples ojetes Esto, a ver, no sabría muy bien cómo describirlo, la verdad, pero al fin y al cabo son varios engranajes, ¿no? Es un Pokémon formado también por tres engranajes Y tenemos a otro Pokémon con tres cabecillas Y ahora, me ha tocado contra Murk de Alola Y no sé yo con quién comenzar, porque estoy por trolearle, chicos De verdad os lo digo, estoy por trolearle muchísimo Solo que a lo mejor acabo troleado yo, entonces no me gustará Voy a comenzar con este cabrón afro Vamos a trolearle porque sí, la verdad, o sea Por hacer un poquito el paripé, un poquito de jajas Que para eso estamos aquí, para pasar un buen rato Y si sale bien perfecto, si no, pues un Big F Espero que no comience con Liepar, por favor No, no, Liepar, no Murk, no me toque los huevos ¡Murk, que tiene mi mismo fondo! Bueno, mi mismo fondo, no Mi mismo... Destino No, realmente no sé cómo describir eso Porque el fondo, yo tengo el de Lionel y el tiene el de Pueblo Plie Pero bueno, da igual Entra con Persian al Oleano Y esto también es un problema Porque los dos pueden aprender mofa Yo decía lo del Liepar por mofa A ver, voy a utilizar teletransporte Me la puede liar con... Cuidado, sorpresiviri, vale Me sirve, me sirve, me sirve No me quita prácticamente vida No podemos hacer nada El movimiento ha sido infructuoso Más no poder Porque me ha sacado X de vida Y hemos recuperado esa misma vida Con lo cual ha sido un turno Para decir Hola, buenas tardes Estamos jugando un combate Pokémon ¿Qué tal estáis pasando? Bien Mal Pues mira, bastante mal Porque está lloviendo ahí fuera Y yo prefería estar en la playa Con un buen solamen Última palabra Lo sabía ¡Lo sabía! Y ahora me va a colar a Esfeón Ya veréis Por favor Que esa sea la idea Colarme a Esfeón Para que yo me autocuele las rocas Yo lo único que quiero hacer auto Es otra cosa Que no soy capaz Debido a mi escasez de centímetros Entra Kitty Fart Que evidentemente... Hostia En... Ha entrado Lee Park Chicos Me estás diciendo que tienes a Espeón Y no juegas con Espejo Mágico Loco Es a cuatro manos Tío El que entre Es que me da igual Vamos a ir a cuatro manitas Y le vamos a dar durísimo Sobre todo porque no podemos fallar a nadie Tenemos indefenso Con lo cual Esto... Esto es la... Hostias Espérate Espérate porque tiene Uno Siniestro Dos Siniestro Tres Siniestro Cuatro A cero Uno Dos Tres 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 Lo que va a doler Lo que va a doler No, no, no Bueno me da igual Chaleco asalto Pero te vas pa' tu casa Te vas pa' tu casa Utiliza El truquito Del Almen Drukow Y me encierro Un puño dinámico Vaya Que problema La verdad Encerrarme Con unas gafas Selección A ver Si que me perjudica En el sentido De que yo no voy a aguantar Tanto por la parte Defensiva especial Y sobre todo No me voy a bostear Mi ataque Porque uso el ataque físico Y no el ataque especial Pero Dentro de lo malardo Esto no está nada Nada mal Quiero decir Liepar Se ha ido pa' su puta casa Elsa Eh Estamos Estamos locos O como funciona esto Bluestar Bluestar Al final vas a ser Receptar De la sangre Que te va a caer al piso Vamos a retirar A nuestro Machamp Lo mismo se pensó Que hacerte de casualidad El puño dinámico Que es un puño Que normalmente Se mueve bastante Está como Es que no me veis Es que no me veis Pero estoy haciendo El entrenamiento De los boxeadores Vale Cuando están Moviendo los puños Dando vueltas en círculos O no me lo hacían Y hablada Vale Vamos a hacer Teletransporte otra vez Venga Es infructuoso Siempre Utilizamos el teletransporte Al arido Pues 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 me ha dañado La verdad Me ha dañado Y diréis Pero Revenge ¿Por qué no le cuelan Las putas rocas de mierda? Joder Porque es que me está sorprendiendo Tío Que no me cuela Espeón para nada ¿Por qué? ¿Por qué no me lo cuela? Lo que no sé Es a quién colarle Porque Mira Vamos a meter a Luna Porque pienso Que me va a hacer Última Palabra Creo que va a traer Al campo de batalla Paulina Rubio Y nos va a cantar Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los senos Que antes tocabas Hasta la man Hostia No, espérate Espérate Porque esa canción Creo que no era así Creo que me acabo De confundir un poco No sé por qué estoy metiendo A ojetes Cuando aunque sea Mi defensivo especial Vale, perfecto Me ha salido genial O sea Lo acabo de predecir Perfecto Por una vez Porque este señor Está actuando De una manera muy extraña Pero Me sirve Me ha funcionado Le he dañado un pocardo Hemos ganado el momentum Hemos vuelto a colar A mil ojetes Que nos está mirando En retrospectiva Y también en perspectiva Inclusive en futurospectiva Entra San Star Y San Star Por fin Por fin Pues mira Pues gracias La verdad Gracias Por meterme Al dios Del sol O a la estrella Solar San Star Sin haberlo deseado Me ha sido envariado La verdad es que ha sido Bastante bonito Consíquico no me va a atacar Voy a colarle a Cuesco Eterio Tengo una idea Como me funcione Esta predicción Porque voy a actuar A tres turnos vista Como me funcione Esta cadena De predicciones Pues ya me podéis coronar Vale Bola sombra Ideal Lo que acabo de decir Primera predicción Completamente What Correcta Me acaba de follar El culo La verdad es que Es que me ha hecho Un hijo chicos Me ha hecho Un puto hijo Y esta es la segunda Predicción O sea Mi predicción Era un bola sombra Que lo recibiera Wisin Sin saber Que me iba a partir La pana Y ahora colarle A mi Pokémon Siniestro Cuando me vaya a atacar Con el Psíquico Porque tiene vida esfera Entonces A la mara Premonición Bueno A mi no me afecta A mi no me afecta Vas con Premonichoni Pues me come Los coño Usa Premonichoni Premonichoni Nah Pues sombrío Tío Pues sombrío Aunque lo retire Da igual No lo retira Pues ahora Si que si Yo lo siento Mucho Pero La estrellita Solar Se va Para su casa Vamos La verdad Que me acaba De salir Esta cadena De proyecciones Fantásticamente Fenomenal Ahora el tío Está contra las cuerdas Sinceramente Lo va a tener Muy complicado Ya Porque si juego Bien a mi Hydreigon Creo que lo tengo Genial Lo tengo exactamente Como este Pokémon Easy peasy Lemon en bici Se llama Lemon squeezy Se llama Lemon squeezy Hostias Tío Yo creo que me va a acercar Antoña Para ir a comer Un arroz Con bacalao Ayyayayay Y me la voy a Jugar un poco a lo loco Un poquito a lo loco Porque no creo que le dé KO de pulso umbrio A ver, perserker Tapos que sea Dios Y tiene sorpresa Pues me gusta No Aunque esa poco eficaz me desgasta mucho, tío Me había olvidado del Premonichoni Y menos mal que no metí Within, porque Within ahora estaría Muerto, ahora en serio, premonición Es un pedazo de move, vale Es verdad que tienes que predecirlo Quiero decir, lo utilizas y luego Lo recibes después y tu rival lo puede Esquivar, por así decirlo, con un siniestro O lo que sea, pero Muchas veces se te olvida, como acaba de pasar ahora Y es un problema Sinceramente, es un problema, lo que sí pensé Es que iba a tener el Carantoña, no ha usado Carantoña en ningún momento Y Perserker se acaba de cargar A mi ojetes Hemos visto premonichonis loquis Hemos visto un montón de cosas más Me quiere tirar el sorpres Sí, me lo va a tirar Y como tenemos Lodo Negro y somos Full defensivos físicos, sé que no me va a sacar Nada, de hecho, si me hace sorpresa Con el Lodo Negro me voy a curar Más vida de la que él me va a sacar Y eso va a ser el Mofamen loquísimo Vamos con el Tóxico, no voy a hacer Tampoco, vale, sorpresa, fijaos De 96 me quedo en 90 Me ha sacado 6 de vida Y recupero 10 de vida Con lo cual hemos pasado De 96 a 100 Después de un turno No, si es que te estás luciendo Bluestar La verdad es que te estás luciendo Que lo flipas Creo que no tiene Bueno, sí, sí tiene un acero Pues le vamos a predecir A Perserker No, que ya le iba a liar Yo, eh Le iba a liar a lo loquísimo Me va a hacer El última palabra Me baja los dos ataques Me da igual Y entra Perserker Y es ahora Cuando Cuando me va a joder La verdad Es ahora cuando me va a joder Sinceramente Pero tengo un plan B Tengo una pequeñita idea Y es mejorar la voz Porque estoy narrando Forzando la voz Una barbarite Y entra de nuevo Lemon en bicicleta Easy peasy Lemon squeezy Bien Lanza llamas El tío ¡Hostias! ¡La valla coca! ¡La valla coca, tú! ¡Que tiene la valla caoca! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Entre la valla Entre que estoy a menos uno Me la acaba de liar El Perserker No me veas así, cabrón Como tenga almacerada Ya te digo yo Con cabecita de hierro Me la va a meter hasta el fondo Me la va a meter hasta el fondo Por favor No Sí Que tiene lo que Mira, me da igual Que tiene lo que él quiera Es que de verdad Me da absolutamente lo mismo Entramos con la piñón Cabecita de hierro Deberíamos aguantarlo muy bien Perfectamente bien Me sirve Me gusta Me vale Y... Se viene barrida, chicos ¿Se viene barrida o no se viene barrida? No No se viene barrida, no No se viene barrida Con este Pokémon Afro Pero bueno Nos vamos a bostear Y vamos a desgastar Supongo que va a entrar Intimidoar Y... Hay algo que la gente Se olvida siempre Con mi Pokémon ¿Vale? Se suelen olvidar muchísimo Y es que no Se puede intimidar Porque tenemos cuerpo puto Es un cuerpo poderoso Es un cuerpo de gimnasio No es un cuerpo escombros No es como Busquets Este Pokémon Sabe lo que hace Entonces Como es un cuerpo Tan, tan potente Pues al final Por mucho que te intimiden Cuando se vea el espejo Él sabe que sus engranajes Son robustos Están poderosos Y dice Mira, intimídame esta Se saca la polla Y hace ¿Ve lo que suena aquí? Pues es mi Nardo Revenge Precisamente De todos los Pokémon que tienes Ese es el único Que no puede tener Nardo Ya Ya lo sé Habrá que llamar a un San Bernardo Porque son putos engranajes La verdad que no es un Pokémon Estamos muertos Y lo sabéis ¿No? Que estamos muertos Pero digamos que es un mal necesario Es completamente necesario hacer esto Y para que lo veáis Nada Info Pokémon Fijaos que estamos A más uno en el ataque Y a más dos en la velocidad Vamos con VoltioClock Le vamos a hacer un poquito más de Pupitar No demasiada Ah Poquita Poquita Pupitar Que lástima Que lástima Pero adiós Me desepido De ti Y me voy Clean Clan Escúchame Lo has hecho bien Don't worry Be happy No pasa nada Porque lo había dicho antes Aunque me puede hacer Bastante Daño Por decirlo así Con Perserker Porque mi defensivo físico Es de tipo Hada Y Perserker Precisamente Tiene una habilidad Que con el tipo Acero Revienta Es un problema La verdad que es un problema Pero no pasa nada Me da igual Vamos a ir con Luna Mi libro Luna de Botón Es un éxito de ventas Y... Nah Es que hay que jugar bien A este Pokémon Y ya está Jugando bien a este Pokémon Lo tenemos hechísimo De hecho Haciendo Tierra Viva Le vamos a forzar A que entre Persian a Lola Y entrando Persian a Lola Me va a dar igual Todo lo demás Literalmente Me va a dar igual Lo que haga este señor Si entra Persiana Estamos hechos Así que a partir de ahora Ahora no va a ser Persiana de Lola Sino que va a ser Toldos de Lola S.A. Así va a ser el mote De mis próximos Persian ¿Vale? Entra Lemon En Bici Entra Lemon En Bici ¿Creeis que lo hace Dinamax? Mira me da igual Ojalá lo haga Dinamax Así te lo digo Ojalá Lo haga Din... Pues no lo hace Dinamax No lo ha hecho Dinamax Vale Ahora Ahora es tu momento Ahora Es Vodafone Hazlo Dinamax Por favor Por favor Siéntete acorralado Siéntete contra las cuerdas Ten miedo Sufre Mamón Devuélveme a mi chica Esto ha sido un misclick Esto ha tenido que ser un misclick Lo ha jugado de puta madre Hasta ahora A ver En realidad Daba igual Quiero decir Es que ya no podía hacer nada Ciertamente No podía hacer Absolutamente Nada al respecto Porque él iba a ser más lento que yo O sea Si no hace sorpresa Haría otra cosa Y nadie lo sabría Pero el caso es que no se iba a mover Porque iba a morir de una Es lo que quiero deciros ¿Vale? Así que pues No ha pasado nada Literalmente no ha pasado nada Aquí paz Y después Gloria De hecho creo que lo ha hecho por eso Porque lo ha dicho El chaval está jugando muy bien El Asus Pokémon Nos está cambiando como debe Jugando muy bien con el Ida y Beltal Con el última palabra Tal y cual Otro sorpresivir Nos vamos a quedar Fijaos A 113 de vida A 113 Es el momento de polla terrena Vamos a hacerle Vamos a meter a polla terrena Que no La polla con melena Todavía no ha podido venir Ni a saludar Así que nada Lo vamos a meter Para que pueda saludar Por lo menos Dudo que haga Dinamax A Persia Y me ataca con polla de luz Dios Y tiene el pollamen de luz ¡Loco! Da igual No pasa nada No pasa nada Pero me ha tocado los huevos Vale Vamos con el terremotamen Y ya está Ostras No me esperaba eso No me esperaba el joya de luz Ni sin querer Ya sabéis que la habilidad de Persia Hace que aguante muy bien Por la parte física Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Creéis que me lo cargo De Inverchoni? Sí, 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 sí Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Mira, 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 mira Por muy bien que aguantes Aunque tengas pelaje recio Aunque Vaya A lo mejor no A lo mejor no Quiero ganar con a cuatro manos Ven con papi Ven aquí a cuatro manos ¡Dalo todo, cabrón! Voy a ser muchísimo más lento O sea, ahí ya no podemos hacer nada Pero de todos modos Le meteremos Es que Estoy en hacer roca afilada Pero puño de Namico Es que mola demasiado La habilidad de Indefenso Mola, chicos Va con el Poyamen de Luz Me lo quiere meter a cuatro manos Pero dice No, no La polla está debajo de mis calzoncillos Y es bien tocha Va con el puño de Namico Reventamos a Blue Star Y ahora Le queda Luxray No sé si va a tener Intimidachone o no Porque si hubiera jugado Con el último palabra más En la intimidación Aún me podía ser un problema Solamente A mis cuatro manos Porque Hydreigon Lo tiene sobradísimo, ¿no? Y entra Synergy Se llama Sinergia Intimidachone Qué buen momento Para colar El único Golpe cítrico De todo el combate ¿Recuerdas, Machan? Cuando te invité a Tenerife Teníamos el té Y el todo incluido En el hotel Y te di un montón De sorbetes de limón ¿Tú recuerdas cuando estábamos En aquella playa De arena negra? Perdón De arena oscura Ojo Este es el momento No, hombre No, no Pinche boludo Pinche boludo Pinche boludo Haberlo hecho antes Con Perserker Tío Vale Está claro que hay jugadores Que Solamente lo utilizan Si de verdad Se ven contra las cuerdas Y cuando digo Si de verdad Se ven contra las cuerdas Es en el último turno O sea Cuando solamente Les queda un Pokémon Y están a punto De palmarla El resto del tiempo No Hostias Hostias Que va a tener El colmillo El colmillo De hielo Hostias Piotes Me está mirando Con cara De muy mala leche De hecho Es muy mala chufa Lleva una horchata Este cabrón Puño dinámico Le sacamos Cero de vida Y lo confundimos Pero le sacamos Cero de vida Tiene casco dentado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Es de la familia De los cascos dentados Ojo que yo también Lo he usado así Vale Yo mucho, mucho Lo puedo decir Pero Pero es de la familia De los cascos dentados Me parto el cimbel Tío No me digas Que me ha dado Tal hostia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Que suerte Bueno, que suerte Bueno, que suerte Ojo Ojo Que me quedo 11 Cuidado Cuidado el granizo Cuidado el granizo Que me va a reventar Me revienta Y esto es malísimo Esto es malardo Porque A ver Que sigue esta luna Mi libro Luna de putón Pero yo quería Acabar de reventarlo Sin dinamax O sea Él Sin su dinamax Pero bueno Da igual No pasa nada Vamos con el tierra viva Yo creo que me lo cargo Porque será defensivo físico No especial Así que tierra viva Le damos durísimo Y la palma Y la palma Y la palma Y la vuelve a palmar El maldito Lurra Y con casco dentado Acabamos de derrotar a Murk De al Lola Y fíjate Es que el tío está allí Escondido Está enfermo Mira yo estoy escondido Jalándose a la Lionel Pero claro Tengo un motivo Para estar escondido En este caso Escondida Con Afrodita Pero él Yo creo que está escondido Porque tiene el coronapollas 24 Y no quiere demostrarlo Este ha sido el combativiri Con los Pokémon Que tienen múltiples miembros Y más de uno Se lo ha sacado Lo cierto es que Caidrego es una pasada De bichos Una pasada de Pokémon Y de mis favoritos Ya lo sabéis Y este sí que se ha sacado Las tres cabezas En Teruskis Nos lo ha jugado muy bien El rival Ha sido bastante curioso Como ha utilizado a Perserker La cantidad de sorpresa Que tenía El última palabra Los dos intimidaciones El casco dentado O sea Era un buen equipo Era un equipo de baja tier Pero un buen equipo Al fin y al cabo Y lo digo porque Mi equipo también era De baja tier Quiero decir No es que yo esté jugando aquí Con lo más roto que existe Estaba con Ductrio Estaba con Within Delberga Larga Con Clean Clan Etcétera 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 O sea El único que estaba así Un poco poderoso Era el propio Hydreigon Pero bueno Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción Todas y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Tuiiii Plataforma Streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún Directivity Gracias Como siempre Por acompañarme Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronapros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Así lo deséis Hasta otra coño Hasta otra coño